Música Buenos días, ¿cómo están? Bien Ciertamente tenemos que estar conscientes de lo que Dios hace y tenemos que estar atentos cuando Él obra para darle las gracias y adorarlo y es algo de lo que queremos hacer cuando venimos aquí a la iglesia los primeros minutos que estamos aquí, la primera media hora la música que ponemos no es otra cosa más que para adorar a Dios y darle el lugar que a Él le corresponde ya lo tiene, pero es necesario que nosotros se lo demos y lo reconozcamos no por su bien, por el nuestro entonces vamos voy a orar porque ahora nadie me oró por mí y estoy nervioso Padre te entregamos este tiempo te ponemos nuestros corazones en tus manos te damos las gracias por este tiempo, por este espacio te damos las gracias por tu Espíritu que nos guía, que nos habla y por lo que tú haces en nuestro corazón te bendecimos Dios en el nombre de Jesús quiero empezar con una cita ya no sé si la alcanzamos a poner allá o no alguien hizo premis y se alcanzó a poner allá o no no, 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 la primera la alcanzaron la pasada o no si, la primera no, Salmo 139 Salmo 139 es uno de mis pasajes favoritos del 13 en adelante porque dice así gracias a los que de ahí me salvan dice tú creaste mis entrañas me formaste en el vientre de mi madre te alabo porque soy una creación admirable ahí me quiero detener rapidísimo todo aquel que no crea que es una creación admirable tiene el sexto de tarea porque algunas veces nuestro concepto de nosotros mismos está medio distorsionado y tendremos que aprender a acudir a aquel que nos hizo no a los que opinan de lo que hizo Dios sino a acudir a Dios que fue el que nos hizo te alabo porque soy una creación admirable tus obras son maravillosas y esto lo sé muy bien yo creo que David estaba frente a un espejo y tenemos que aprender a levantarnos y vernos como Dios nos ve mis huesos no te fueron desconocidos cuando en lo más recóndito era yo formado cuando en lo más profundo de la tierra era yo entretejido tus ojos vieron mi cuerpo en gestación todo estaba dice todo estaba ya escrito en tu libro todos mis días se estaban diseñando aunque no existía uno solo de ellos entonces con esto quiero empezar porque que increíble pensamiento saber que Dios me diseñó que Dios me formó y que cuando me formó Él estuvo ahí presente no le delegó la pared a nadie Él la hizo con sus propias manos Él involucró toda su sabiduría en un tiempo específico de la historia en un lugar en un lugar específico y no se equivocó pero además dice la palabra que nos hizo de manera formidable y quiero decirte una cosa siguiendo un poquito lo que hemos venido hablando acerca de que Dios tiene un propósito en nuestras vidas Dios no se equivocó en nada no se equivocó ni en sus padres ni en el tiempo ni en la historia ni en el lugar no se equivocó en absolutamente nada para que si hay algo de tu cuerpo de tu ser que no te gusta lo trates con Dios hasta que Él te convenzca que eres formidable pero lo importante aquí es saber que Dios te dio todo lo que necesitas para llevar a cabo la misión y la tarea que Él diseñó para ti dice que todos nuestros días estaban siendo diseñados que todo ya estaba escrito aunque no había pasado un solo de ellos entonces es muy importante que entendamos esto porque esto nos va a traer paz al corazón muchas veces tenemos que aprender a hacer la paz con Dios porque a veces estamos peleados con Él no nos gusta lo que Él ha hecho y tenemos que aprender yo les decía a mis hijos ahorita en el coche no jueguen a ser Dios porque se van a quedar muy cortos dejen que Dios haga su papel entonces tenemos que aprender a dejar que Dios haga su papel y nosotros el nuestro y esto nos debe de dar paz y nos debe de dar confianza y debemos de saber que Dios tiene un propósito para nuestras vidas que está escrito y que Él está ahí para ver que se lleve a cabo proverbios 16 9 dice así el corazón del hombre traza su rumbo pero sus pasos los dirige el Señor ay ¿sabes qué? que hoy no pedí el pintarrón que menso soy habiendo tocado ahorita el salmo 139 ¿qué tan rápido lo podemos sacar? ¿en chino? ¿no? chino es que si va a estar cañón bueno a ver cómo lo hacemos si alguien lo puede sacar yo se agradezco y si no ni modo entonces siguiendo con el tema de la semana pasada en donde se llama encontrando mi propósito el primer paso que hoy vamos a ver es que el corazón es clave para encontrar cuál es nuestro propósito la palabra de Dios dice que el corazón del hombre traza su rumbo ¿por qué? porque el rumbo viene de mi corazón de los deseos que surgen de él el corazón es la fuente de vida y ahí surgen los deseos y las pasiones algo pasa dentro de nosotros que es lo que marca lo que sigue en nuestras vidas algo sucede en nuestras emociones algo sucede dentro de nosotros que es lo que marca el siguiente paso en nuestras vidas la Biblia nos dice que la manera como Dios nos habla muchísimas gracias nada más darte el pulmón si la Biblia nos dice que la manera como Dios nos habla es a través de esos deseos y de esas emociones que surgen dentro de nosotros ahora yo oía una pregunta ¿quién pone esos deseos dentro de nosotros? ¿surgen de nuestro corazón? gracias mil, 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 mil gracias pregunta surgen de nuestro corazón ¿qué sucede en nuestro corazón? ¿quién pone esos deseos? y les voy a decir una cosa la iglesia tiene que ser liberada en este aspecto se nos ha enseñado ya sea en la iglesia católica o en la iglesia cristiana que existe una división entre lo espiritual y lo secular entonces venimos a la iglesia y decimos esto es espiritual tocamos la alabanza y decimos esto es espiritual nos ponemos a orar en nuestra casa y decimos esto es espiritual pero nos vamos a trabajar y decimos no esto es mundano porque aquí está el billullo involucrado y entonces nos peleamos y nos enojamos y entramos en la avaricia y entonces hemos hecho una división entre lo espiritual y lo secular y a esto le llamamos mundano y si nos vamos a ir a hacer deporte o si nos vamos a ir a no sé a jugar fútbol o si vamos a ir a hacer arte a pintar o a dibujar o ¿ok? de viaje o si nos vamos a ir de viaje ¿quién es ir de viaje? ¿verdad? entonces dividimos lo espiritual y lo secular déjenme decir una cosa todo es espiritual porque el creador de todo es Dios por lo tanto todo lo que hay en tu corazón proviene de Dios Dios es quien pone ahí las cosas Dios es quien pone los dones los talentos los deseos las pasiones aquello que tú empiezas a sentir en tu corazón viene de Dios entonces el corazón del hombre traza el rumbo ahora cuando emprendemos nuestro camino Dios es quien va a guiar nuestros pasos pero sus pasos los dirigen por eso es que es nuestro mejor socio por eso es que tenemos que hacer la paz con él porque tenemos que aprender a depender de él todos los días de nuestra vida tenemos que ir de la mano con él tenemos que caminar todos los días con él tenemos que cuestionarle preguntarle voy bien me regreso me cambio que onda pero tenemos que caminar con la certeza de que lo que está en nuestro corazón lo ha puesto Dios lo que pasa es que muchas veces tratamos de ver si es espiritual o no es espiritual todo es espiritual cuando entendemos que todo es para Dios cuando mi mujer me dijo sabes que tenemos que darle un tiempo a Dios para honrarlo por lo que no pasó y dice wow adelante tenemos que aprender a honrar a Dios en todo porque él es el que nos da todo los dones y todo ¿han visto un edificio que están construyendo ahí en Américas que está como diferente a todo lo demás que hay? ¿sí? ahí en Américas cerca de la Glorita Colón bueno ¿dónde creen que salió ese edificio? ¿de dónde creen que salió ese edificio? lo más seguro es que salió del corazón del niño un niño chiquito que algún día seguramente le regalaron unos blocs o le regalaron unos lejos y el compadre se puso a hacer ahí cosas y apiló los blocs y los vio y se emocionó y sus papás le aplaudieron y algo surgió en su corazón y conforme fue pasando la vida el compadre fue encontrando aquellas cosas que se añadían que se adherían a eso que sucedió un día y entonces empezó a ver que las matemáticas le gustaban y empezó a ver que las matemáticas tenían una relación con el construir y los pesos y la física y luego empezó a dibujar y se dio cuenta que le encantaba Dios iba guiando sus pasos ¿a qué? a lo que Dios había puesto dentro del corazón y lo más seguro es que aquello que sintió con los blocs no lo sintió con algún otro juego una vez alguien me decía no que a veces nuestros hijos se cambian de una clase a otra y a otra y a otra y entonces yo medio que me quejaba y decía no, no, no es que esos que se estén cambiando y entonces que agarren y me decía no, déjalos están descubriendo que es lo que les gusta están descubriendo para qué fueron hechos qué hay dentro de su corazón y tenemos que darles bien la suelta tenemos que ayudarles a nuestros hijos a que encuentren aquello para lo cual Dios los hizo porque ese edificio todavía no está terminado yo vi una vez el diseño el dibujo y le dije wow y cuando yo dije wow le estaba diciendo híjole qué fregona eres Dios porque ¿de dónde viene? de Dios aquellos cuates que hacen mucho dinero y que se sienten Juan Camaray a veces me dan la idea de decirle ¿qué no entiendes que todo te lo dio Dios? o sea dime ¿qué hiciste? para adquirir la habilidad que tienes para hacer lo que has hecho todo viene de Dios entonces un día este cuate decidió estudiar arquitectura porque Dios fue guiando sus pasos y hoy en día está diseñando cosas maravillosas el arquitecto se llama Sordo Magdaleno es el mismo que hizo las andares es el que está haciendo ese edificio el que ha hecho n cantidad de cosas entonces tenemos que aprender a escuchar nuestro corazón porque en él están los planes de Dios en nuestro corazón están los planes de Dios entonces tenemos que regresar al origen regresar a donde está el diseño a algo que probablemente hoy esté tan herido o tan perturbado que no alcanzamos a escuchar lo que Dios quiere decir ¿qué hay en tu corazón hoy en día? ¿cuáles son los deseos que están ahí dentro de ti? ¿por qué cosas te estás sintiendo atraído? ¿qué es lo que quisieras lograr o hacer? y déjame te digo una cosa aquí hay un problema muy serio en algún otro lugar de la ciudad o de la nación probablemente hay un edificio igual a ese o más picudo pero te voy a decir una cosa no lo podemos ver ¿por qué no lo podemos ver? porque el día que ese niño o niña estaban jugando con los blocs y formaron las torres y se empezaron a emocionar llegó el papá o la mamá un poquito alterados y le dicen ¿qué está haciendo este niño aquí a estas horas de la noche? llévense a su cuerpo y aquello que Dios había puesto quedó sepultado en el corazón y algunos de nosotros tenemos que aprender a que en algunas áreas significativas de nuestras vidas necesitamos escarbar y necesitamos sacar de lo profundo de nuestro corazón aquello que Dios puso ahí porque Dios no quiere que esos dones se queden sepultados Dios se goza cuando hacemos aquello para lo cual fuimos creados ¿saben por qué? número uno porque lo hacemos perfectamente bien porque para eso fuimos hechos y número dos hay un gozo tremendo en tu corazón cuando haces aquello para lo cual fuiste llamado entonces atrévanse a salir de la barca a dar el paso de fe y a caminar sobre el agua y Dios se va a encargar de todo lo demás número dos acuérdense que estamos hablando de encontrar nuestro propósito tenemos que ver cuáles son nuestras motivaciones la Biblia dice que nuestro corazón tiene motivaciones y es importante poner atención porque las motivaciones los motivos son los movimientos de nuestra vida las motivaciones son aquellas que nos llevan a emprender acción las motivaciones son aquellas cosas que nos mueven a hacer algo y entonces tenemos que poner atención aquí porque la Biblia nos habla en Santiago ¿es artículo o no? no, esta no ah, ¿verdad? ¿dónde las pasé? ¿verdad? no perdón Santiago 4.3 dice así dice y cuando piden no reciben porque piden con malas intenciones para satisfacer sus propias pasiones entonces tenemos que aprender a discernir aquellas cosas que nos están moviendo si son las correctas o no ahora déjenme les digo la palabra original de este versículo que acabamos de decir es que nuestras motivaciones están enfermas a raíz de toda la vida que hemos vivido a raíz de ciertas cosas que nos pudieron haber pasado nuestras motivaciones pueden estar cargadas o de envidia o de odio o de rencor o de venganza o de necesidad de aceptación y entonces tenemos que aprender a limpiar nuestras motivaciones porque cuando decimos que están enfermas no necesariamente quiere decir que son malas sino que tenemos que aprender o sea no quiere decir que sean malas en el sentido de que tenemos que azotarnos y golpearnos por ser tan malos y perversos sino que lo que tenemos que hacer es corregir aquello que nos está moviendo para poder encontrar lo que realmente está en nuestro corazón les voy a poner un ejemplo para que me pueda dar a entender una vez un psicólogo dio una gran conferencia y después de la conferencia se acercó un cuate con él y le dijo no pues si yo quiero ser como tú yo quiero ser psicólogo y fíjate que no hombre pues yo tengo herencia de psicólogo y mi abuelo fue un gran psicólogo y mencionó todo el currículum y todo lo que había logrado y mi papá también y han hecho una gran clínica y no pues ahora yo me quiero encargar de ella y el compadre dijo que te vaya bien y por dentro dijo yo nunca le voy a mandar a nadie a él para que los atiendan y después se acerca a otro chavo con él y el cuate llega y le dice fíjate que me encantaría hacer lo que tú haces y te digo si ahí viene el currículum del papá otra vez y entonces el chavo le pregunta y por qué entonces el chavo le empieza a decir pues fíjate que yo participé en el ministerio de jóvenes de una iglesia y cuando estuve ahí me di cuenta que me encanta el trato con las personas y me encanta poder platicar con ellos y poder ayudarles a encontrar una solución a sus problemas y entonces fíjate que yo había determinado servir de tiempo completo en mi iglesia pero resulta que después en la preparatoria empecé a estudiar biología y me encantó la biología y empecé a estudiar otras ciencias y me encantaron entonces empecé a preguntarle a Dios qué puedo hacer sino con todos estos deseos que están en mi corazón porque yo pensaba que uno era para un lado y el otro era para otro pero después entendí que conjuntando los dos podía estudiar medicina podía estudiar psicología y después podía ayudar a la gente entonces el cuate le dijo yo te pago tu carrera o sea se dan cuenta la diferencia cuando las motivaciones del corazón son puras y son limpias se va a ver el beneficio a cuando la motivación es perversa y que no entendemos para qué fuimos llamados y nos estamos yendo por otras cosas que no son aquellas que están en nuestro corazón una vez tu nombre se acercó a un psicólogo y le dijo y con el mamá fíjate que me dedico a construir casas y hago casas y me dejan mucho dinero y luego hago más casas y me dejan más dinero y luego hago más casas y me dejan más dinero pero hay un vacío en mi corazón no encuentro el propósito de lo que estoy haciendo entonces le dijo yo creo que me voy a ir a la iglesia me voy a dedicar a la iglesia a tiempo completo yo hago una pregunta ah porque dijo me quiero dedicar a la iglesia para encontrar propósito y para hacer algo significativo yo me pregunto ¿será eso una buena motivación? o el cuate estaba un poquito perdido les pongo otro ejemplo llega otro constructor y una empresa muy grande que también se dedicaba a hacer casas y decía le decía híjole hermano es que me encanta lo que hago fíjate que en las mañanas cuando me subo al helicóptero si voy viendo el terreno que vamos a empezar a desarrollar me pongo a pensar en donde van a ser las áreas verdes donde van a estar los niños jugando con sus triciclos y los papás conviviendo con sus hijos y luego me pongo a pensar en las casas y las empiezo a diseñar y les digo a los arquitectos no, no, no no pongan una barda ahí porque la cocina tiene que estar abierta junto con la sala o el comedor para que haya convivencia y haya comunión mal y se lee ¿se dan cuenta la diferencia? tenemos que aprender a escuchar nuestro corazón tenemos que aprender a escuchar lo que Dios ha puesto ahí Dios quiere impulsarnos en aquello para lo cual Él nos creó la vida es acerca de aprender a relacionarnos con Dios porque Dios es el que guía nuestros pasos yo siempre hago mucho énfasis en el devocional híjole se le están pasando más chido allá va ya va ya se me están dando una me están dando ganas de irme para allá este ¿qué les iba a decir? devocional sí gracias y a veces la gente cree que soy un poquito religioso y el devocional puede ser de muchas maneras si le podemos decir a los niños que le bajan tantito sería genial ¿quieres que vaya? pues no que vaya alguien de por allá si les pueden decir a los chavos entonces no pues acá él está igual distraído con los chavos este ¿por qué? ¿por qué insisto tanto en el devocional? ¿por qué insisto tanto en la disciplina de hacer el devocional? porque si no te vas a condenar y vas a pecar ¡no! es por estar conectado con tu Dios para mí el devocional no es otra cosa más que sentarme y a veces yo me meto a la regadera a donde nadie me vea donde no oiga ningún ruido porque quiero estar ahí conectado con Él y tengo que aprender a ver lo que está en mi corazón y tengo que aprender a sacar con Él lo que está ahí el Señor ¿qué onda? ¿cuál es el camino que tengo que tomar? ¿qué estoy sintiendo en mi corazón? esto me duele ¿qué hago con Él? no sé tengo que aprender ahí a rebotar con Él todas las ideas tenemos que aprender a relacionarnos con Dios porque Él es el que nos va a guiar Él es el que nos va a decir por dónde Él es el que va a hacer brotar de nuestros corazones aquellas cosas que nos gustan que nos agradan para poderlas llevar a cabo la pregunta es ¿por qué quieres hacer lo que quieres hacer? ¿por qué quieres hacer ese montón de dinero? puede ser una buena razón o puede ser que no lo sea y el punto no es que te castigues ese no es el punto Dios no quiere castigar a nadie al revés Dios quiere traer gozo a tu vida Dios quiere que encuentres aquello para lo cual fuiste creado para que encuentres el gozo para que aprendas a hacer aquello que realmente va a llenar tu balde el otro día platicaba con una señora y se metió a estudiar chef ya está casada sus hijos ya están en la universidad y ahora se metió a estudiar chef entonces yo le dije ¿por qué te metiste a estudiar eso? es que me encanta y yo por dentro es que no no te diste tiempo de preguntarle a Dios ¿verdad? o sea ¿cuántas veces no? pasan los años y pasan los años y vamos descubriendo cosas que no sean demasiado tarde dejemos que Dios nos enseñe déjame que llegue una cosa sobre todo a los chavos el dinero no es el fin hoy en día los chavos escogen las carreras dependiendo de cual les deja más lana el dinero no es el fin el dinero es una consecuencia de hacer lo que te gusta con pasión cuando tú haces lo que te gusta con pasión lo demás viene por añadidura número tres escoge ¿escoge qué? ¿no? hay un versículo en la Biblia que dice escoge la vida escoge el dolor dolor bienvenidos a la iglesia escoge el dolor ¿cuál dolor? el dolor que te va a llevar a la tierra prometida cuando Dios le dijo a Moisés te voy a dar una tierra prometida bueno se lo dijo Abraham pero cuando tú pasas de generación en generación hasta que llega con Moisés y después Moisés se queda afuera y Josué es el que entra a poseerla pero cuando Dios le dice te voy a dar una tierra prometida ese fue el deseo que puso en su corazón pero quien tenía que poseer la tierra era Josué y le dijo pero la vas a tener que poseer tú tú es el que te vas a tener que esforzar para poseer la tierra prometida una vez entrevistaron a una nadadora olímpica y todos le dijeron suponemos que te encanta nadar ¿verdad? amo nadar o sea me fascina me llena nadar y entonces le preguntaron oye y suponemos que te encantan los entrenamientos ¿verdad? y entonces la chava responde me encanta nadar pero odio levantarme temprano y odio meterme en agua fría y entonces le preguntaron pero entonces ¿qué onda? ¿cuánto tiempo llevas haciendo esto? 10 años 10 años llevo levantándome temprano y 10 años llego metiéndome en una alberca fría y lo odio y entonces ah es que amo nadar amo competir y amo ganar entonces déjame te digo una cosa no hay ninguna opción que no tenga dolor todas tienen dolor aquí el punto es ¿cuál vas a escoger? Dios tiene una tierra prometida para ti pero tú vas a tener que poseerla y entonces tú puedes escoger el dolor que te lleva a la tierra prometida que es esa disciplina que es ese esfuerzo que es aquello que tienes que hacer para llegar a poseer la tierra prometida el compadre del edificio pues ¿cuántas veces no tuvo que desvelarse para hacer sus proyectos? ¿cuántas veces no se perdió las fiestas por estar estudiando los cálculos y la canción? porque hay muchos arquitectos pero no todos han hecho esas cosas entonces el dolor que te lleva hay dos tipos de dolor el dolor el dolor que tú escoges porque vas a tu tierra prometida o el dolor del lamento porque un día no tomaste la decisión correcta o para tu negocio o para tu motrimonio en el cual estabas trabajando o para alguna otra cosa y entonces volteas para atrás y te lamentas si yo hubiera hecho eso hoy el resultado sería diferente si yo hubiera llegado temprano a mi casa y hubiera sacrificado esas juntas que tenía en la noche para llegar a mi casa no hubiera sucedido eso si yo hubiera estudiado si yo me hubiera esforzado si yo hubiera entrenado entonces hay dos tipos de dolor el dolor que te lleva a poseer tu tierra prometida y el dolor del lamento por no haber tomado las decisiones correctas y me voy rapidísimo entonces Hebreos 12 1 dice dice por tanto también nosotros estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos que testigos Hebreos 11 nos está hablando de una serie cantidad de personas que escogieron el dolor para llegar a su tierra prometida el dolor que tuvieron que padecer por la fe porque la fe tiene su tierra prometida es una tierra prometida eterna pero también tiene su dolor y entonces nos dice aquí despojémonos del lastre que nos estorba en especial del pecado que nos acedia y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante entonces si nosotros vemos tenemos una carrera por delante Dios tiene una carrera para cada uno Dios diseño como le leíamos en Salmo 139 hay una carrera para cada uno ahí está la carrera que tenemos por delante y el número 4 es la pérdida pérdida de qué dos cosas de lo que me estorba hay un versículo que dice despojémonos de aquello que fácilmente como que te atrapa te amarra te enlaza entonces despojémonos de lo que nos estorba bueno ahí dice estoy perdiendo demasiado tiempo en escribirle ahí la nadadora tuvo que deshacerse de las maravillosas levantadas tardes en la mañana tuvo que deshacerse de ese peso que le estorbaba para llegar a su tierra cometida los atletas que entrenan tienen que despojarse de las delicias del azúcar para poder tener un cuerpo fuerte que les permita ser competitivos ¿si? los arquitectos los profesionistas tienen que deshacerse de aquella flojera que les impide llegar a ser cada día mejores y cada uno de nosotros tiene que deshacerse dependiendo de cual sea la tierra prometida que estemos buscando porque no nada más estoy hablando del propósito que tenemos para la vida sino que también estoy hablando del siguiente paso en nuestra vida puede ser tu matrimonio puede ser un ascenso en tu trabajo puede ser un cambio de trabajo puede ser no sé lo que sea cual es la tierra prometida que ahorita tienes delante de ti y que es aquello que te está estorbando alcanzar esa tierra prometida puede ser salud física puede ser tu matrimonio que tengas que trabajar en algunas áreas y para lo que sea que tú estés trabajando vas a tener que deshacerte de aquello que no necesariamente fíjate lo que te voy a decir que no necesariamente es malo te voy a poner un ejemplo un cuarto compró una empresa y la empresa y la empresa estaba produciendo 500 mil dólares al año y el cuate la llevó a producir 2 billones de dólares al año entonces un cuate le preguntó ¿cómo lo hiciste? pásame la receta y entonces le dice pues muy fácil descubrí dónde estaba la vida de la empresa cuál era aquello que movía la empresa qué era aquello que generaba pasión en la empresa y me deciste de todo lo demás oye pero todo lo demás en la empresa me imagino que perdí dinero no, no, no ganaba dinero pero no estaba ahí no estaba la vida ahí no estaba la esencia de la empresa la esencia de la empresa estaba aquí me deciste de todo eso y todos nos enfocábamos donde estaba la vida de la empresa entonces tenemos que aprender a despojarnos de aquello en donde no está aquello que nos impide alcanzar lo bueno la otra cosa que tenemos que perder es el pecado tenemos que deshacernos del pecado dice la palabra de Dios aquí dice del hasta que nos estorba y del pecado que nos asedia entonces tenemos que deshacernos de aquellas cosas que nos amarran y que no nos dejan caminar a nuestra tierra prometida les pongo un ejemplo clarísimo mis papás tienen dos perros acaban de conseguir otro uno es un labrador es una perra que cada vez que llegas te saluda y te brinca y te todo lo viene por ahora y el otro día llegamos y timbramos en la puerta de mis papás y entonces ladraba un perro entonces yo le decía tuercas tuercas tranquila y a la hora que abrimos la puerta porque timbre abre la puerta y un pastor alemán ¡ay! los empezó a ladrar y ya le dije no, no, no hace nada pasa en el este es un perro que le regalaron en Tapalpa y resulta que se van a coger en la Guadalajara entonces yo les pregunté oye pero si te oriamos a Tapalpa todos los fines de semana que van para que corre porque decían que le quedaba chico el jardín y pues no no, no ¿por qué? pues porque el otro día íbamos caminando con él y vinieron unas señoras caminando con un French Purr y él salió corriendo el perro y regresó con el French Purr en la boca y lo atravesó lo mató la señora estaba que le daba el patatús mis papás también pero entonces ahora ¿por qué no sé? ¿por qué? ¿por qué si se llevan a la labradora a la tierra prometida el espacio el terreno a correr a pasear jugar y por qué no se llevan a pasar el mal por el pecado porque muerde nada más ¿se lo explicó? nada más entonces Dios nos quiere llevar a nuestra tierra prometida pero habrá que ver cuál qué pecados hay en nuestras vidas que tenemos que despojarnos de ellos para poder seguir caminando a nuestra tierra prometida donde está la gloria aquello que vamos a nos vamos a gozar con eso y termino con esto yo no entiendo por qué se para mi celular aquí 38 termino con esto punto número 5 la disciplina y la disciplina necesita de una estructura ah pues ponte las pilas y la estructura no es otra cosa más que tiempo y espacio ¿vale? ¿alcanza a ver? qué bueno entonces la disciplina la disciplina es aquello que nos va a llevar a lograr las cosas y la estructura el significado de la estructura quiere decir construir quiere decir que estamos construyendo algo entonces aquello que importa para llegar a la tierra prometida necesita de una estructura ¿qué es la estructura? tiempo tiempo y espacio aquello que es importante para ti en tu vida para lograr aquello que Dios va a hacer en tu corazón va a necesitar de un tiempo y de un espacio pongo un ejemplo mi mujer y yo hemos puesto la costumbre que hemos fallado pero hemos puesto la costumbre de tener una cita a la semana nuestro matrimonio es importante y hemos determinado que tenga un tiempo y un espacio y fallamos y el matrimonio paga la factura o como padre yo había determinado y el otro día mi mujer me dijo ya dejaste de hacer eso tienes que regresar a eso había determinado tener un tiempo específico con cada uno de mis hijos y los sacaba y los llevaba a cenar o los llevaba a hacer algo hoy en día mis hijos me reclaman ¿por qué? porque perdí la estructura de algo que es importante para mi vida y estoy empezando a ver el peligro de no llegar a mi tierra prometida por mi falta de disciplina y de estructura en esa área entonces todo lo que en el negocio estamos todo el tiempo corriendo haciendo cosas necesitamos una estructura un tiempo para planear un tiempo para decidir ¿cuál es este 20% en donde está la vida del negocio? ¿si me explico? entonces cada área de tu vida en donde tú has determinado que está adelante tu tierra prometida que está en tu corazón el deseo que Dios te quiere llevar tienes que aprender de tener una disciplina una disciplina en donde tengas un tiempo y un espacio para prepararte para hacer las cosas que necesitas hacer para llegar a donde quieras llegar ¿sale? que Dios te bendiga gracias gracias aplausos 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 aplausos